Vamos rápido, antes de ir a alguna de las dos provincias que tenemos allí para mostrarte el inicio de clases, a Corrientes, tenemos el Diario Norte, la portada es la siguiente, información de todo el país, dale. Inauguración y paro anunciado en el ciclo lectivo correntino, acuerdo con casi todos, su teco es el combativo. A ver, más abajo, el gobernador dejará habilitado dos establecimientos escolares, uno en Santa Lucía, otro en Goya, bueno allí, dos localidades muy cerca. Un saludo grande al amigo Tata Sananés, el intendente de Santa Lucía. Optimismo oficial por el efecto del nuevo régimen salarial para el sector, movilidad de haberes para todo el año. Zapucay repitió el título del carnaval, obtuvo el bicampeonato, la mansión de invierno, superó a la propuesta de Araberá. Araberá, Araberá, es lo mejor del correntino carnaval. Fuerza Guerrera, que consiguió el triunfo en el show de comparsas. Imperio, Bahiano superó a Zamba Total, se vive con una alegría. Este año que viene voy a ir al carnaval de Corrientes, voy a ir al carnaval de Concordia, voy a ir al carnaval de Dolores, así que no sé, me voy a dividir en 25 pedazos, no importa. DBB, 17 millones de pesos, Perugorría, pide ayuda nacional por el rojo financiero. Ahora que están, no sé si siguen detenidos, pero al menos están procesados por fraude, la ex intendenta de Perugorría, Angelina Lecie, y su marido, que también fue procesado. Cuatro crímenes en el fin de semana largo, Corrientes, el 25% de los jóvenes no trabaja ni estudia. Boca sin ventaja en Bolivia, empató 0 a 0 con Deportivo Jorge Wilsterman, en Cochabamba, por la Libertadores también, igualó San Lorenzo. Murió Riggi, Esteban Riggi, Procurador General de la Nación entre 2004 y 2012, y ex Ministro del Interior durante el gobierno de Héctor Cámpora, murió a los 80 años. Familiares y amigos del ex Jefe de Fiscales y militante peronista despidieron sus restos en la Casa Velatoria en el barrio Porteño de Núñez. Bueno, también hubo un mensaje de la expresidenta diciendo que habían peleado, pero bueno, se habían arreglado. Títulos del diario de Corrientes, el diario norte de la provincia de Corrientes.